salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué es ser un mal hijo mal hijo son los que no respetan a sus padres los hijos tiranos y autoritarios también conocidos como hijos tóxicos ya que las actitudes violentas de los hijos muchas veces quedan reflejadas en agresiones psicológicas insultos y malas contestaciones a sus padres esa es ser un mal hijo esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto